Muchos amigos del canal nos han preguntado ¿Cuál es la diferencia entre jubilación y pensión en el Issste? Así que descúbrelo en este video. Muy bien, para comenzar les quiero compartir que en el caso del Issste son casi lo mismo. La pensión es la cantidad de dinero que paga el Issste a sus beneficiarios cuando cumplieron ciertos requisitos. Paga una cantidad mes con mes. Por otro lado, la jubilación es un tipo de pensión que paga el Issste y que equivale al 100% del promedio del sueldo tabular del último año de servicios. Por cierto, recuerden que en este canal tenemos un video hablando del cómo se puede revisar cuánto será para tu caso en particular. De igual forma, siempre puedes agendar una asesoría gratuita a los teléfonos que aparecen en pantalla. En ella podemos apoyarte a revisar si estás recibiendo lo justo o si tu pensión puede aumentar. Bien, regresando a la explicación, así como la jubilación es un tipo de pensión, también existen otros tipos de pensiones. Por ejemplo, retiro por edad avanzada, tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada, viudez, orfandad, ascendencia. Como puedes ver, las pensiones del Issste no son cualquier cosa, por eso tienes que acudir con un experto que conozca sobre este contenido para que les pueda informar de la mejor manera, sobre todo si tienen derecho a una pensión o si la que están recibiendo actualmente está debidamente calculada, cuantificada o aumentada. Si esta información te es útil, te invito a seguirnos en nuestro canal donde continuamente compartimos información que te interesa de tus pensiones Issste. Además, te podemos apoyar a revisar si tu pensión puede aumentar. Todo esto por medio de una primera asesoría gratuita. Así que ya lo sabes, márcanos para conocer más. Soy Marino Aparicio, tu especialista en pensiones Issste. ¡Gracias!